Una madre angustiada que lleva 15 días en el Hospital Regional del Magdalena Medio a la espera de una remisión de su bebé a un nivel superior en salud, reclama de su EPS en Disalud la autorización que una tutela obliga a dicho proceder. Mi hijo necesita remisión para nivel 3, la cual en Disalud hasta los momentos no se ha manifestado, mi hijo el día sábado presentó vómitos, que mira la doctora le pone tratamiento, aquí la doctora me ha brindado mucho su apoyo al hospital, pero el niño como me lo dice la doctora necesita urgentemente dar el especialista. La criatura padece de una patología gastrointestinal que requiere de forma urgente la atención médica especializada, hecho que no se da porque la EPS le niega la remisión al menor. Dicen que no tienen convenio con ninguna clínica que tenga gastroenterólogo infantil, y mira me he visto, he ido para la personería, fui para la Secretaría de Salud, he puesto escasos, hasta lo tuve que poner viral por las redes sociales para ver si me prestaban un poquito de atención, porque están jugando con la vida de un niño de un añito. Mientras el bebé en medio de su inocencia juega con globos de colores en la cuna del hospital regional del Mantanera Medio, la madre angustiada responsabiliza a la EPS en Disalud de lo que pueda ocurrirle a su criatura. Me llamaba a la EPS que por favor, que a partir del día sábado, yo como lo puse en las redes sociales, le hago responsable de lo que le pase a mi hijo, porque hasta los momentos es imposible que una EPS, un traslado a un niño de un añito. Le han hecho traslado aquí mismo en el hospital, he estado presente a personas adultas y ni siquiera se han tomado la molestia de decir, mamá, esperen un día, dos días, mientras que nosotros solucionemos. No, lo único que me dicen es que ellos no tienen conocimiento. Vale decir que la Procuraduría General de la Nación presentará al nuevo Congreso de la República un proyecto de ley que busca penalizar actuaciones como las aquí denunciadas.